La Caja Costarricense de Seguro Social reporta un aumento en la ocupación hospitalaria de pacientes positivos por COVID-19 durante diciembre. Según los datos de la Caja, en las últimas semanas se reporta un incremento diario sostenido de pacientes que ingresan tanto a salón como a unidades de cuidados intensivos. A un corte del 19 de diciembre se registraron 113 pacientes hospitalizados, de los cuales 13 están en una UCI. Estas cifras vienen en aumento desde la primera semana de diciembre. Por ejemplo, del 1 de diciembre la cifra de hospitalizados era 85 pacientes, 75 en salón y 10 en UCI. Si se compara la estadística en el último mes, el 13 de noviembre se llegó a tener 66 personas hospitalizadas, lo que significa que al corte del 19 de diciembre se reporta casi el doble al registrarse 113 pacientes hospitalizados. A nivel nacional, 16 hospitales registran pacientes hospitalizados por esta enfermedad. En el caso del Fernando Escalante Pradilla, según el dato de la Caja, son 13. El doctor Pedro González, quien es el director de la Red de Servicios de Salud, dijo que preocupa este comportamiento hospitalario, tomando en cuenta que se acerca la época de Navidad y también Año Nuevo, donde las familias y amigos se reúnen para celebrar. Según datos de la Unidad de Estadística en Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social, ha habido un incremento en las hospitalizaciones, tanto de camas de cuidados intensivos como de camas de salón. Este incremento se ha dado desde la primera semana de diciembre y si bien no ha sido muy fuerte, sí ha sido sostenido. Preocupa que para fin de año hay mucho contacto social, las personas pues quieren compartir con sus familiares, amigos y seres queridos y eso podría potenciar los contagios e incrementar aún más las hospitalizaciones en las primeras semanas de enero. Es por eso que es muy importante que las personas no bajen la guardia en esta época, que mantengan y refuercen las medidas sanitarias para reducir el riesgo de contagio contra el COVID-19 y así evitar pues un ingreso innecesario en hospital. Es importante también que las personas se vacunen, que completen sus esquemas de vacunación, que se pongan los refuerzos que les hagan falta para así proteger no solo a sí mismos sino a sus seres queridos. Además, se recordó que en el pasado los picos hospitalarios por COVID-19 se han acompañado de un aumento en los decesos semanas posteriores. Según explicó el doctor, si bien los fallecimientos en este momento se mantienen estables, con la estadística de un fallecido por día, preocupa lo que semanas posteriores al aumento hospitalario se pueda presentar un aumento también en los fallecimientos por COVID-19.